Uno de los participantes del taller organizado por la Escuela Maya de Negocios, quien integra una asociación agroforestal, comenta sobre la importancia de ser una persona emprendedora y de los talleres relacionados. Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Menchú. El emprendimiento que tenemos hasta el momento, somos un grupo de estudiantes de la carrera de Ingeniería Forestal de acá, del Centro Universitario de Totonicapán. Estamos consolidando una asociación agroforestal. Parte de ello, estamos implementando algunas parcelas demostrativas de aguacate. Queremos darle la importancia al aguacate criollo de esta región. De igual manera, estamos en la creación de un centro ecológico en el municipio de Momostenango. Estamos ya en la fase de emprendimiento y pues hasta el momento todo va marchando bien. Sí, el beneficio más grande que hemos recibido de parte de la Escuela Maya de Negocios es sobre la organización y sobre el registro contable, ya que cuando uno inicia una empresa o algún negocio tiende a llevar un registro muy empírico y no se logra ver si tenemos pérdidas, ganancias o inclusive si hemos recuperado el capital inicial. Y parte de las capacitaciones que hemos recibido en la Escuela Maya de Negocios nos ha enseñado a que tenemos que llevar el registro desde ya, aún antes de registrar la empresa. Entonces es lo más importante que hemos puesto en práctica hasta el momento. Y lo otro que estamos aprendiendo justamente el día de hoy es cómo realizar negocios a través de la tecnología, a través del marketing digital. Gracias por ver el video.